Concentración, destreza, horas de práctica, pero sobre todo mucha agilidad mental. Eso es lo que hace falta para ser un virtuoso de los cubos de Rubik. El objetivo, completar el cubo en el menor tiempo posible. Aunque parezca un simple juego, también ayuda a desarrollar otras habilidades a quienes lo practican. Para los más pequeños, como yo mismo comentaba, es muy interesante, sobre todo por la agilidad mental y porque los rendimientos en el colegio mejoran bastante. En el Lagardón Elías, aficionados y profanos en la materia se acercaron hasta este enclave para ver de cerca a los más de 80 participantes que se dieron cita en este segundo abierto de Mijas. Es un evento que con mucha facilidad se ha llevado por parte de los propios organizadores del evento y por parte del ayuntamiento hemos intentado en todo momento facilitarles las instalaciones municipales. De organizarlo se ha encargado la Asociación Malagueña del Cubo de Rubik. Tras el éxito de este torneo, desde Juventud esperan seguir colaborando en futuras iniciativas con los organizadores. En todas las actividades que vienen realizando el propio colectivo, la propia asociación, nosotros nos sentimos muy satisfechos con ello. Hemos mantenido reuniones anteriormente a todo el evento de hoy. Por parte del Departamento de Juventud ya hemos hablado de que nos gustaría que la colaboración en Teramo pueda ser mutua y establecer talleres de iniciación aquí en nuestro municipio. Y no se dejen engañar, aquí la edad no importa. Y si no, que se lo pregunten a Guillermo. Solo 11 años y ya está curtido en numerosos torneos y con buenas posiciones. Este es el décimo, bueno el noveno campeonato al que voy, pero por ahora llevo dos pollos aquí, dos bronces, pero también he ido a campeonatos y he hecho también más bronces, uno de plata, también una medalla de oro. Hay que destacar que todos los tiempos que obtuvieron los participantes quedaron registrados en la base de datos de la Federación Internacional de Este Deporte. La organización, por su parte, también contó con un delegado internacional que dio constancia de las marcas que se registraron durante la jornada. A la finalización se entregaron las medallas a los mejores clasificados de cada una de las categorías y hubo quien se llevó más de un oro en esta singular competición.